El obispo de la diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, aseguró que la unión entre personas del mismo sexo va en contra de la naturaleza humana y social. Explicó que no está de acuerdo con la aprobación de este tipo de uniones, ya que aseguró que los homosexuales no podrían constituir una familia. Y no es lo mismo un hombre que una mujer en una pareja. Entonces, no es lo mismo. No nos hagamos, eso no puede ser matrimonio. Y legislar en forma de, como lo dicen, es abrir las puertas a otras muchas cosas. Enseguida la adopción y todo eso. Entonces, no podemos nosotros dar una palabra de acuerdo con eso. Siempre en la doctrina de la iglesia, matrimonio es hombre y mujer. Asimismo dijo que esto no podría darse en primera instancia porque va en contra de la naturaleza humana, ya que estas parejas entre sí no podrían concebir. Y para las que decidieron hacerlo por medio de la adopción, crearían hijos con una educación confusa ante la disyuntiva de no poder tener un padre y una madre, lo cual es socialmente correcto. Aunado a esto, expresó que no es cuestión de discriminación y que obedece a lo naturalmente establecido. El obispo expresó que la familia la constituyen un padre, una madre e hijos y no dos padres ni dos madres. Román Alonso, VIA, Noticias.